Hola y un saludo a todos. Bienvenidos a Conan Exiles. Bienvenidos a la bella sepermero. Este sitio me encanta. Os voy a enseñar cómo se puede esclavizar a uno de los NPCs del juego y llevarlo a través del mapa hasta vuestra base. Vamos a buscar primero alguien que esté solo. Aquí, por ejemplo. Venga, Alicia, te ponemos la porra y se nos ha escapado. Aquí está. Vamos a dejarla que suba un poco más hacia arriba para que no se nos caiga y vamos a tamearla. Bien. Sencillo. Le devolvemos, cogemos la cuerda y la capturamos. Ya la tenemos. Ahora nos viene genial porque uno de los jugadores, bueno, esto es un servidor oficial, uno de los jugadores ha construido aquí la casita, justo al lado de esta zona, donde se pueden encontrar muchos NPCs. Así que para hacer la prueba está estupendo. Una cosa con la que sí hay que tener mucho cuidado cuando se capturan es con los saltos, porque se os puede romper la cuerda. Y ahora os vamos a demostrar que te puedes llevar a través desde el mapa a un esclavo, hacia tu base. Muy bien. Aquí estamos. Y ahora es donde tenéis que tener cuidado, porque el NPC está bajo tierra, está todavía en sepermeru, aunque nosotros estamos en el sumidero. Ahora es el momento en el que tenéis que tener cuidado, porque cualquier salto que deis de más, cualquier tropiezo, cualquier ataque que os encontréis, puede hacer que la cuerda se rompa. Tenéis que ir directos a vuestra base, tenéis que conocer un camino en el cual no tengáis que estar haciendo saltos demasiado peligrosos, ni tiraros por ningún sitio, porque lo perderéis. Como veis, está totalmente bugueado. El NPC que hemos capturado sigue en sepermero. Pero nosotros lo tenemos aquí, atado con la cuerda. Pasamos de todos los enemigos, obvio. Nuestra base está cerca, así que no tardamos demasiado en llegar. Con cuidado, porque si nos ponemos a hacer el cabra y a saltar, lo perderemos. Tienes que ser delicados. Las dichosas arañas nos persiguen, vale. Pasamos de ellas totalmente. Ahora viene otro momento en el que tenéis que tener cuidado. Normalmente no da problemas abrir las puertas, pero a mí alguna vez sí he perdido el NPC que traía. Pero digamos que en más del 95% de las ocasiones no os va a pasar. Lo podéis traer tranquilamente. Nos acercamos a la rueda. Lo tenemos totalmente bugueado en sepermero. Le damos a la E. Y aquí está. Guerreros tigios. Y le damos a hacerlo. Como veis, funciona el llevaros a un esclavo capturado a través de cualquiera de los mapas hacia vuestra base. Se queda bugueado en el sitio en el que lo habéis capturado. Pero lo podéis meter en la rueda del dolor sin ningún tipo de problemas. Y espero que os haya servido de ayuda. Un saludo a todos y nos vemos en Conan Exiles. ¡Suscríbete al canal!